el soldado de los milagros de cetina a melilla bienvenidos bienvenidas de nuevo a este vuestro canal energía y sanación si algún día os perdéis por las calles de la pequeña población zaragozana de cetina os sorprenderá el encontraros con una plaza la plaza de san lorenzo adornada con una placa de tonos oscuros rodeada de flores a modo de ofrenda se trata de un pequeño monumento erigido en recuerdo de uno de sus ciudadanos honorables benito lópez franco benito nació en esta localidad en 1928 su infancia y adolescencia transcurrieron de forma normal como era habitual en esa época a los 14 años tuvo que ponerse a trabajar pero eso no le impidió seguir relacionándose con los vecinos de su quinta uno de los cuales alfredo marruedo se convertiría en su mejor amigo hasta el final de sus días gustaba de cantar jotas tocar la guitarra y como no frecuentar a las mozas casaderas pero llegó el año 1949 y el entonces en españa servicio militar obligatorio hizo que benito y alfredo ambos con 20 años fueran llevados a melilla para cumplir con sus obligaciones para con la patria siendo inscritos en el regimiento de infantería número 52 de la misma ciudad benito pronto destacó gracias a su carácter su voz y su don de gentes llegando a dar pequeños conciertos de jotas en el casino militar de melilla y a convertirse en ayudante de un comandante médico en el mismo cuartelamiento coincidieron cinco quintos de cetina cosa que hizo más fácil su adaptación a la nueva vida su atractivo y buena planta pensad que medía cerca de metro 90 de altura que para la época era algo excepcional así como su carácter jovial hizo que la hija de un alto mando de melilla comprometida con el hijo de otro alto cargo militar se fijara en él hasta llegar a obsesionarse le seguía por todas partes e incluso se dice que llegó a amenazarle por si algún día llegaba a dejarla por lo visto estos sentimientos fueron correspondidos pero hasta dónde llegó esta historia de amor no ha trascendido lo que sí que se sabe es que incluso su amigo alfredo le advirtió de que si no cortaba esta relación podría sufrir graves consecuencias el caso es que a comienzos de enero de 1950 este afer ya estaba en boca de todos con lo cual el comandante médico del que era ayudante movió los papeles para que benito fuera trasladado a madrid pensad que su amada estaba ya comprometida que tanto su padre como su futuro suegro eran altos cargos militares y que en esa época este comportamiento era totalmente inadmisible el padre de la novia ya le había enviado advertencias para que se alejara de su hija en forma de soldados a su servicio pero esto no había servido de nada así que el superior de benito se dio cuenta del peligro que el soldado podía correr y para protegerlo decidió prescindir de él y enviarlo lejos a otro acuartelamiento este traslado debía hacerse efectivo con fecha 20 de enero pero el día 17 del mismo mes justo cuatro días antes de que benito pudiera disfrutar de un permiso para ver a sus familiares de cetina apareció muerto en el botiquín del cuartel con una cadena de váter alrededor de su cuello tenía 22 años el único papel que consta sobre su defunción es un documento eclesiástico no hay constancia de ningún certificado médico oficial de defunción y la causa de la muerte que está escrita es suicidio es por esto que el vicario de la zona se negó a admitir que benito fuera enterrado en tierra sagrada siendo este sepultado en una zona no consagrada del cementerio el llamado el patio civil fue enterrado en calzoncillos como única vestimenta y con la cadena con la que supuestamente se suicidó dentro de la tauta para más sin rí fue enterrado boca abajo como señal de castigo por el pecado del suicidio que había cometido sus cuatro amigos y compañeros de cuartel oriundos de cetina que en ese momento se encontraban en melilla fueron licenciados casi inmediatamente sin permitirles bajo ningún concepto poder ver el cadáver del que había sido su vecino a pesar de ello antes de marchar les dio tiempo de colocar una cruz en la que en un principio fue una tumba sin nombre fue entonces cuando empezaron a aparecer flores en ella quizá por la tristeza que ocasionó en la gente el pensar que un apuesto joven había perdido la vida por causa de un amor imposible no se sabe el caso es que desde entonces la sepultura siempre ha estado adornada con hermosos y coloridos ramos y la gente empezó a hacerle peticiones y los milagros empezaron a aparecer pero ¿por qué las personas visitaban su tumba? ¿y por qué le pedían favores? realmente esto no se sabe pero cabe destacar que en la zona del cementerio donde fue sepultado se encuentra un osario con los restos de aquellos hombres, mujeres y niños que murieron y que no fueron reclamados por ningún familiar se cuenta que desde siempre los habitantes de Melilla suelen hacer peticiones a las almas de esas desdichadas personas y que estas peticiones sujetas a promesas suelen ser escuchadas y así poco a poco entre ofrenda y ofrenda entre petición y petición fue creciendo la fama del que se llamó el soldado de los milagros fue en 1977 cuando una vez fallecido el general Franco y con el cambio político y social que experimentó España la familia de Gregorio se puso a investigar sobre el paradero de la tumba de su hijo al comunicarles que se había suicidado con una cadena de váter no creyeron en la veracidad de esta versión oficial es decir en ningún momento aceptaron que su hijo se hubiera suicidado así que una vez supieron donde se hallaba exactamente su sepultura se dirigieron a Melilla deseaban poder darle la vuelta a sus restos recordad que había sido enterrado boca abajo y así también intentar averiguar la causa real de su muerte para poder así llevarlo a Cetina y darle cristiana sepultura en el pueblo que lo vio nacer fue cuando abrieron el féretro que se encontraron con que tenía un brazo roto y había sufrido un golpe que le había partido el cráneo evidentemente esto no encajaba con lo que los papeles decían pese a esto poco pudieron hacer por un lado porque no había manera de conseguir encontrar un culpable y por el otro porque la devoción hacia su persona había crecido tanto en Melilla que sus habitantes suplicaron que no se lo llevaran de vuelta a tierras aragonesas y así fue en 1975 un soldado le confesó a uno de los amigos de Benito llamado Gregorio que no se había suicidado sino que había muerto por una brutal paliza que le habían propinado por causa del romance que mantenía con la hija del alto mando nombre que tampoco ha trascendido Gregorio se lo contó a Alfredo el mejor amigo de Benito pero ambos mantuvieron el secreto se supone que por miedo a las represalias pasiones secretos intrigas y la muerte de un joven aragonés que tenía toda la vida por delante pero el destino hizo que su muerte no hubiese sido en vano un gran número de personas cuentan sus bondades la gran cantidad de veces que les ha ayudado y los milagros que ha realizado los testimonios son tantos y tan variados que incluso el arzobiespo de Málaga intentó santificarlo pero la familia se opuso alegando que prefería que siguiera siendo un santo del pueblo el día de todos los santos sus devotos le rinden homenaje en Melilla quizá nunca se sabrá quién fue que le asesinó quizá nunca se sabrán los motivos reales ni las circunstancias de su muerte si fue una paliza que se les fue de las manos a vete a saber quién o si fue un asesinato planeado pero los melillenses y los cetineros no miran ya al pasado sino que se muestran agradecidos por lo que hoy Benito López Franco les está aportando el amor que no pudo expresar en vida lo está regalando a borbotones a todas aquellas personas que humildemente le piden sus favores y en agradecimiento éstas mantienen su tumba siempre limpia bien cuidada y rodeada de coloridas y aromáticas flores frescas mientras en cetina como antes he comentado una placa rodeada de flores le recuerda con cariño y orgullo y hasta aquí los retazos de la historia que he podido encontrar de Benito López Franco el santo de los milagros ¿qué piensas? deja tu comentario para conocer diferentes puntos de vista sobre el tema si te ha gustado el vídeo y no lo estás te agradecería que te suscribieras al canal y activaras la campanita de notificaciones para que Youtube te avise cuando suba nuevo contenido un like también me ayudaría mucho y si piensas que esta historia puede gustar a otras personas compártelo en tus redes sociales muchas gracias sé feliz y si te ha gustado y si te ha gustado la campanita